Bueno, Huerta del Molino es una institución que trabaja con jóvenes con discapacidad egresados de escuela especial y de otras instituciones. El objetivo principal es la inclusión laboral justamente de personas con discapacidad y se trata de promover la temática de discapacidad y empleo en nuestra sociedad. Estas son algunas de las actividades que hacemos, manuales. Hoy estamos invitadas a participar dentro de una jornada de coro donde participan algunas de las actividades que también trabajan con jóvenes con discapacidad. Así que estamos muy agradecidos de poder participar de este evento.